El objetivo de esta tarea es mostrar cómo se resuelve la ecuación de calor estacionaria. Nosotros comenzamos con la ecuación de calor, estacionaria, donde tenemos un coeficiente K que depende del X y del U, y donde U, la solución estacionaria, tiene su segunda derivada con respecto al X, y obviamente la solución depende del X, y todo el lado izquierdo es igual a U, igual a 0. Y nosotros estamos considerando el intervalo dentro del X, dentro de menos 1 hasta 1, y nosotros tenemos esta ecuación estacionaria en el interior, válida en el interior del intervalo. Por otro lado tenemos condiciones del borde, que dice que la solución estacionaria en el punto X menos 1 es igual a un U menos, y la solución de U estacionaria en el punto X igual a 1 es igual a U más. Es la ecuación de calor estacionaria con la ecuación misma, el interior del dominio y las condiciones de borde. Y la consulta en este momento es cómo podemos discretizar esta ecuación, y actualmente la regla de discretización es lo siguiente. Es decir, nosotros tenemos un cierto nodo X subjota, y la solución en este nodo correspondiente que es U subjota, y tenemos, digamos, la discretización de este coeficiente K multiplicado por la segunda derivada del U, se escribe de la siguiente manera. En este momento es una definición, es decir, nosotros no hacemos la deducción de esta aproximación, sino nosotros en este momento asumimos que es una definición de cómo se aproxima la segunda derivada del U modificada por un coeficiente K. Es una definición en este momento que queremos aplicar. Esta definición es valida para J que viene de menos J más 1 hasta J menos 1. Por otro lado tenemos la conexión de borde discreta, es decir, el U submenos J igual a U menos y el U subjota igual a U más. Estas conexiones de borde discreta corresponden a la conexión de borde que hemos impuesto para la ecuación continua. Y toda esta discusión es valida en una malla equidistante, donde tenemos nodos X submenos J hasta X subj, donde los nodos son equidistantes, es decir, la diferencia dentro de dos nodos subsiguientes es un delta X, y donde el J en esta diferencia va de menos J mayúsculo hasta J menos 1. Es decir, nosotros tenemos la ecuación de calor estacionaria y su discretación, y nosotros queremos mostrar cómo se aplica esa discretación a un ejemplo. Si nosotros podemos asumir, por ejemplo, que el J mayúsculo es igual a 2, como un ejemplo simple, entonces podemos coger el J minúsculo dentro de menos 2 hasta 2, aplicando la definición, es decir, lo que estamos haciendo ahora, aplicando esa definición al caso cuando el J mayúsculo es 2. Es decir, el J minúsculo, el interior viene de menos 1 hasta 1, mientras en los bordes tenemos las conexiones de bordes correspondientes. Es decir, cuando J mayúsculo es igual a 2, entonces la conexión de bordes corresponde. O sea, cuando J mayúsculo es igual a 2 y cogemos el subíndex, y tenemos el subíndex J minúsculo igual a 2, tenemos la conexión de bordes discreta que se aplica para justamente este subíndex. Para los demás subíndices, es decir, obviamente para el subíndex J igual a 2 y menos 2, tenemos conexiones de bordes discreta, mientras para los demás subíndexes hay que aplicar la definición. Y lo que estamos haciendo es justamente aplicar esa definición que tenemos, sustituir J igual el índex correspondiente, por ejemplo, J igual a 1, y calcularlo. Es decir, nosotros aplicamos la definición y tenemos esta discreción correspondiente, donde solamente sustituimos J igual a 1. Es decir, es la discreción correspondiente para este índex J igual a 1, y después lo que hacemos es reordenar todos los términos. Es decir, el primer paso es, cuando tenemos esta aproximación, podemos multiplicar ambos lados por delta X cuadrado, para sacar este delta X cuadrado. Es decir, tenemos una notación más simple. Así tenemos esta notación. Y por otro lado podemos unir estos U sub 1 y tenerlo en el mismo término. Es decir, podemos reordenar y la ecuación aproximada para J igual a 1 tiene esta forma. Nosotros hemos reordenado tal que U sub 2, U sub 1 y U sub 0 aparecen de manera separada y aparecen junto con los coeficientes. Es decir, el coeficiente junto con el U sub 2 es este K 3 medio, los coeficientes cerca de U sub 1 son de estos coeficientes, y el coeficiente cerca de al lado del U sub 0 es este coeficiente. Es decir, hemos ordenado todo según coeficientes. Podemos hacer la misma aproximación para los demás subíndices, por ejemplo, para J igual a 0 o J igual a menos 1. Es decir, ahora podemos hacer lo mismo para todos los subíndices, es decir, J igual a 2, que corresponde a la condición de bordo, J igual a 1, que hemos hecho. También podemos hacer lo mismo para J igual a 0, para J igual a menos 1, y para J igual a menos 2. Para J igual a menos 2 tenemos la condición de bordo discreta. Es decir, haciendo la aproximación para todos los subíndices, llega a 5 ecuaciones, es decir, cada una ecuación corresponde a un subíndice. Es decir, tenemos 5 ecuaciones que corresponden a los 5 nodos, por un lado, y por otro lado podemos ver que las variables desconocidas, los U sub tanto, también en total tenemos 5 variables. Es decir, tenemos 5 ecuaciones que dependen linealmente de 5 variables, U sub menos 2, U sub menos 1, U sub 0, U sub 1, U sub 2, y tal que las ecuaciones dependen linealmente de las variables, podemos reformular las ecuaciones en forma vectorial, como es el sistema de ecuaciones. Es decir, podemos deducir una matriz A, tal que la matriz A modificada por el vector U, que contiene todas las soluciones, es igual al B, que corresponde a un vector con sus componentes. Es decir, por ejemplo, con la ecuación que hemos deducido por J igual 2, este J igual 2 corresponde a la última fila en esta formulación vectorial. Es decir, el J igual 2 dice que U sub 2 igual U más. Justamente nosotros hay que aplicar, tenemos que aplicar el cálculo vectorial, es decir, cuando tenemos una matriz multiplicada por un vector, calculamos fila por columna, y justamente la última fila, multiplicando la última fila por esta columna, justamente corresponde a la ecuación J igual 2. Es decir, tenemos todos estos componentes, los componentes U sub menos 1, U sub menos 2, U sub 0, U sub 1, son multiplicados por 0, mientras el último componente, la última componente, U2 es multiplicado por 1. Esto corresponde al lado izquierdo de esta ecuación donde J igual 2, y el lado derecho corresponde al componente, el vector B. Para J igual 1, tenemos lo mismo, es decir, tenemos una dependencia lineal de esta ecuación con respecto a las variables desconocidas, a las variables U sub tanto. Es decir, esta ecuación donde J igual 1 corresponde a la penúltima fila, justamente multiplicando esta penúltima fila por este vector corresponde a la ecuación donde J igual 1. Es decir, multiplicando componente por componente de esta fila J igual 1 con este vector corresponde a esta ecuación. Y obviamente podemos deducir las otras ecuaciones, ya, obviamente es una tarea ahora mismo, y primero se deducen todas las demás ecuaciones según regla, según concepto, como hemos visto antes. Y una vez que tenemos la ecuación, podemos reformularla de manera matricial, es decir, llenando las filas de la matriz A y llenando la componente correspondiente del vector B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!